Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. En duelo correspondiente a la fecha 15 de México, la Liga MX del Guardianes 2021 se jugará el próximo domingo 18 de abril a las 19 horas, las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles, el conjunto local acumuló 2 victorias mientras que la visita sumó 1, en 2 partidos terminaron igualados con el marcador, el local está en el quinto puesto con 22 puntos y 6 triunfos, mientras que el visitante llegó con 19 unidades y se coloca en el octavo lugar del torneo, el árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre, luego del regreso de la afición al estadio TCM, el conjunto lagunero ha dado a conocer que permitirán el acceso a los niños con la edad de 5 años o más para el juego en contra del cuadro mexiquense, mediante un comunicado difundido en redes sociales, la escuadra de la comarca lagunera confirmó que ha recibido la autorización de dejar ingresar a los aficionados menores de edad para el compromiso de la jornada 15, Santos Laguna busca entrar a la guía directa, pues fue despojado de ese lugar la jornada anterior por Puebla, mientras que el equipo de los Diablos Rojos del Dodo Luca solamente busca tener la ventaja en el repechaje al tener el duelo de vuelta en su estadio, ya que no le alcanza para llegar a puestos de la guía directa.